Música Me fuiste a diez de noche para nunca más volver Para pensar en tu partida, tantos recuerdos traes En la garganta amanecida, en la ruta regresa Hoy te extrañas, al volver, al volver a tu ciudad Música Música Por algún lugar lejano, no sé que nos vamos a encontrar La garganta amanecida, en la ruta regresa Hoy te extrañas, al volver, al volver a tu ciudad Música Música Escucharte me hace bien Música Considimos un instante Música 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 Tan extraños, como antes Y otra vez, me igual entendé Es mejor, ilusionarse La ciudad El buen buen El buen buen El buen El buen El buen Es la calice El buen 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!